Se contratan conmigo cuando terminé el torneo, después de una de mis sesiones llegamos a cerrar el contrato. Yo por lo de la lesión no tengo nada, fue un golpe que me sacó de los últimos siete partidos, pero bueno, esta sesión no me da en los tiempos porque se jugaba muy seguido, pero ya estoy totalmente recuperado de la lesión, así que por ese lado no va a haber ningún problema. Y bueno, ellos se contactaron conmigo, llegamos a un acuerdo y yo nos contento de formar parte de la Universidad de Buenco para este 2021. Tuve el agrado de conocer al profe, hablamos un poco antes de que yo firme el contrato y con los compañeros. Hace unos días, bueno, ayer o antes de ayer hemos comenzado con los entrenamientos vía Zoom para ir entrando en calor porque algunos equipos ya están comenzando, nosotros no hemos podido comenzar. Esperemos solo no meter miedo, esperemos que sea una realidad, que seamos un equipo complicado para el resto, que seamos un equipo competitivo, que seamos un equipo que quiera conseguir cosas importantes. Así que tú sabes que los buenos equipos no se hacen con buenos jugadores. Así que ojalá que podamos formar un buen equipo, que es lo importante para poder competir, porque armando un muy buen equipo, los buenos jugadores se hacen mucho mejor todavía. Así que estoy muy ilusionado de los compañeros que voy a tener este año porque sé que son muy buenos jugadores y estoy con ansias de que esto ya comience. Quiero hacer un muy buen año en lo personal y como equipo conseguir cosas importantes con el equipo. Clasificar un torneo internacional o poder pelear el título lo más que se puede. Si podemos estar ahí arriba siempre me gustaría, pero es un tema que se hace poco a poco, paso a paso y esperemos ver cómo comenzamos. Desde el primer entrenamiento uno va viendo para qué está el equipo y eso es lo que yo quisiera llegar y poder ilusionarme para poder pelear el campeonato, que es lo que me gustaría a mí y creo que a todos mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.